Con Eval Sánchez, funcionario municipal aquí en Salario Durango, ¿cómo funciona su dirección? Se trata todo el puesto ambulante, el puesto ambulante, comerciante, las banquetas, las calles, las plazas, el parque, y ahí se les regula, se les hace el cobro, y ahí si están estorbando, si están incurriendo por la ilegalidad, pues ya se les manda retirar. ¿Y operativos? Sí, para poder salir a los que están incurriendo, donde no se permite el comercio, pues ya se les reubica. Iván Sánchez Friado, de los plazas de Mercados.